Entonces, pues yo estoy aquí como hablando del grupo, nosotros, nosotros, nosotros. Realmente el grupo está conformado en este momento. Somos siete personas y media, más o menos. Entonces, cuando digo nosotros, estoy hablando pues como de los profesores que estamos a la cabeza de estas cuatro líneas de investigación. Entonces, pues estoy yo arriba a la izquierda, Nicolás Cardoso. Y yo trabajo en más temas de lenguajes. Silvia Takahashi también trabaja en temas de lenguajes e inteligencia artificial. Rodrigo Cardoso que trabaja en temas de algoritmos. Olga Mariño que trabaja en temas de inteligencia artificial. Jorge Vittama que trabaja en temas de informática. Aydemar Núñez que trabaja en temas de inteligencia artificial también. Muy pronto vamos a tener una nueva persona, por eso decía que éramos siete y medio. Pero pues como todavía no está confirmado, pero ahí viene. Nelson Sánchez que trabaja en, realmente Nelson vive dos vidas, pero trabaja en partes, digamos como en la intersección entre las cosas algorítmicas y la parte visual. Y bueno, pues digamos que aquí como esa persona trabaja en esto, realmente todos pues es, nosotros somos un grupo realmente interdisciplinario. En esos cuatro pilares, cada uno nos enfoca en uno, sino pues que tenemos como intersección entre todos los temas. Que eso nos permite pues colaborar en diferentes temas y es precisamente como la razón de ser del grupo. Pero además de eso, digamos que nosotros somos como las cabezas visibles del grupo, pero evidentemente pues parte del grupo está conformado, como la parte más importante está conformado, es por los estudiantes que trabajan con nosotros. Y pues parte del grupo, pues parte del grupo, es que ustedes vean los temas en los cuales estamos trabajando y se interesen para trabajar en temas de investigación que tienen que ver con FLAT. Entonces pues solamente para decir que no somos nosotros los que estamos ahí solamente, sino muchas veces y de hecho la mayor parte de las veces, toda la investigación que estamos generando está apoyada por diferentes estudiantes. Y pues solamente para que se hagan una idea, aquí hay un par de los estudiantes que han participado, están participando en investigación en el grupo, por medio de proyectos de grado, como asistencias de investigación, las tesis de maestría, estudiantes de doctorado. Entonces pues realmente no solo somos nosotros siete, sino que pues es un grupo dinámico en el cual están participando muchos estudiantes a la vez. Y la idea de estos seminarios, entonces la idea de los seminarios, pues como les decía al principio, es diseminar nuestro trabajo en investigación en diferentes aspectos de nuestro trabajo, ya pueden ser como publicaciones en las que estemos trabajando, nuevas ideas de investigación que estamos formando, herramientas que hemos creado. Entonces pues la idea de esto es como mostrar un poco los temas en los cuales estamos trabajando desde diferentes perspectivas. La idea de los seminarios es que vamos a tener uno mensual entre las diferentes actividades de FLAT, pero pues seguro vamos a tener siempre cada mes a mes los seminarios donde vamos a tener diferentes temas de investigación en cada una de las presentaciones. Y en parte, como la iniciativa empezó un poco por mí, oiga, me voluntarió para yo hacer la primera presentación. Entonces ahorita vamos a hablar más de eso, pero pues es simplemente como para empezar sobre nuestro trabajo. No sé si hasta aquí alguno tiene dudas, comentarios, cosas que quieran decir. ¿Me escuchas ahí, Nicolás? ¿Me escuchan todos? Sí, eso. Ah, ¿cómo vas? Bien, pues me presento para los que no me conocen. De hecho, me presento para los que no me conocen. Yo soy Nelson Sánchez. Quería también, pues ya Nicolás nos hizo la introducción más o menos de todos los, digamos, los profesores que estamos acá. Pero pues a mí también me gustaría saber un poco cuáles son, digamos, los estudiantes y demás participantes que nos están acompañando el día de hoy. De pronto, ¿cuáles expectativas en el seminario? ¿Qué más les gustaría ver a nivel de temas? ¿Qué les gustaría compartir? Como para saber el resto de las ocho personas que no conozco, ¿qué intereses tienen en nuestro grupo de investigación? Gracias. Sí, excelente idea. Podemos pasar por ronda de presentación. Entonces, si todos se presentan rápido, por favor, podemos ir, no sé, en el orden de lista que yo tengo acá. Y vamos hablando. Y aquí el primero es Aurelio. Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos escuchando. Vale, voy a poner la cámara. Dame un segundito. Listo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Aurelio. Pues ya finalizando maestría en los estandes. Y pues nada, estoy como chismoseando. Porque pues no conocía mucho de este grupo. Y digamos que la idea era, sí, saber qué tanto se trabaja en este grupo. Algunas áreas del conocimiento en las que he trabajado. Una que se llama supercomputación. Y programación paralela. Y también me interesa mucho lo de las lenguas de programación. Entonces, más o menos, ese es el panorama. Gracias. Gracias. Quien sigue por acá, Aidemar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Hola, bueno, yo soy Aidemar Núñez. Y bueno, trabajo en los temas de Machine Learning. Área de la inteligencia artificial. Y ahorita estoy trabajando en proyectos que están relacionados con interpretación de imágenes de satélite. Presamiento de lenguaje natural. Cómo componer música. Algunas actividades creativas. Utilizando redes profundas. Y generar aplicaciones de Machine Learning en diferentes contextos. Gracias. Jorge. Hola a todos. Buenas tardes. Me disculpan que ando sin cámara. Pero, pues nada. Soy Jorge de Itama. Y, nada. Pues lo que decía Nicolás. Entonces, trabajo diferentes problemas de bioinformática desde la perspectiva software. O sea, principalmente haciendo software para resolver problemas de biología. Sobre todo de genética. Y, pues también con algunos proyectos. Pues casi todo colaborado. Pero con algunos proyectos con objetivo biológico. Digamos que me muevo entre un. Hago de los dos tipos de proyectos. Y, pues la interacción con FLAG. El trabajo de bioinformática, pues tiene bastante de algorítmica. Entonces, pues aprovecho para trabajar bastante algorítmicos. Y, hola a todos. Eso. Juan Camilo Sanguino. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Qué pena que no tenga la cámara funcionando. Pero, nada. Pues yo soy estudiante de maestría de MISIS. Realmente soy como nuevo en el equipo. Mis principales intereses están por el lado de la inteligencia artificial. Y un poco del machine learning. Entonces, realmente, pues, hoy voy a entrar al grupo como para conocerlo. Y esperar a ver como qué tipo de investigación podría colaborar. Más que para mi maestría o algo por el estilo. Entonces, pues, nada. Espero mucho del grupo y gracias. Juan Lumpaque. Hola a todos. ¿Me escuchan? Sí. Listo. Pues yo soy Juan Sebastián. Hago maestría en matemáticas y estoy en último semestre en ingeniería de sistemas también. Estoy trabajando en mi proyecto de grado con Nicolás. Y, pues, nada. Pues, estoy aquí como esperando como aprender. Y ya. Gracias. Gracias. Juan Sosa. Hola. Buenas tardes a todos. No, pues, soy Juan Sebastián Sosa. Y, pues, he venido trabajando con el grupo desde mi proyecto de grado de pregrado. Y ahorita estoy trabajando con Nicolás en mi proyecto de maestría. Y también trabajo con Nicolás en distintos proyectos. Y, pues, viene el grupo porque quería saber qué era lo del paper de Nicolás. Bueno, hola. Olga. Bueno, hola. Pablo. Y, pues, también. Lo que мы, pues, haces la tecnología. Y, pues, también, es un gran tipo de documento de aplicación que hagan uso de todos sus documentos puedan hacerse más inteligentemente. Trabajo en particular porque también trabajo el tema de educación, informática educativa. Entonces, las aplicaciones de web semántica las trabajo particularmente en el tema de aprendizaje. estamos trabajando en Learning Analytics Learning Analytics con semántica recomendación de recursos, organización de secuencias de aprendizaje coherentes me da mucha pena que le mandé esta invitación muy tarde a mis estudiantes y entonces por eso veo que no alcanzó a venir ninguno, tenemos dos niñas, dos estudiantes de pregrado Sara Buitrago y Leidy me olvidé el apellido están haciendo, trabajando conmigo en Learning Analytics con Machine Learning y semántica y un estudiante de maestría que es Felipe Cueto que también termina ahorita en un mes probablemente y que también está trabajando en este tema y también una persona que hizo el doctorado con nosotros que es Rubén Manrique y quien está trabajando en este momento en la empresa privada en temas de procesamiento de lenguaje natural para la banca entonces yo también lo invité para que siga asistiendo y para que eventualmente algún día nos dé una charla sobre lo que están haciendo es un centro de investigación que tiene la Escocia Bank para todos los temas de inteligencia artificial y también les quiero contar que por si no lo han visto de pronto lo vieron de pasada pues la facultad creó el centro Sinfonía que es el centro de inteligencia artificial en el que estamos pues casi todos los de este grupo y sobre todo los que trabajamos directamente en inteligencia artificial como Aydemar y yo y Silvia y también está Nicolás que trabaja en temas de reinforcement learning entonces también los invito a que estén muy pendientes de lo que hace Sinfonía están empezando a traer conferencistas muy importantes también la semana pasada antepasada trajeron una persona de Facebook en el tema de reconocimiento de imagen y pues ahí vamos a tener una cosa genial que es agrupación de profesores de diferentes departamentos que trabajamos en todos estos temas nosotros desde la mirada de computer science otros lo están trabajando desde la mirada de electrónica entonces pues es un momento buenísimo para la inteligencia artificial entonces los invito a que por ese lado también estén pendientes igual por acá por FLAG les vamos contando de cosas que empiecen a pasar allá en Sinfonía y obviamente pues las personas que estén interesadas los podemos poner como ya directamente en contacto con cualquiera de los profesores que están allá pero la idea también es que vamos a certificar cursos y maestrías en que podamos decir cuál es un recorrido que por ejemplo en MISIS un recorrido en MISIS que tenga suficientes temáticas de inteligencia artificial entonces eso también para las personas que dentro de MISIS en particular y creo que junto con MIND quieran hacer recorridos en temas de inteligencia artificial va a estar como más claro cuáles son las materias que trabajan esto desde diferentes ópticas entonces pues bienvenidos a FLAG y bienvenidos también a todo el campo de la inteligencia artificial de la facultad ¿Quién viene? Creo que Pablo Tamayo Bueno, hola a todos mi nombre es Pablo Tamayo ahora mismo estoy sufriendo al profe Nicolás en Paradigmas hago parte de MISIS pues estoy estudiando en MISIS ahora mismo y pues mis intereses son saber sobre los diferentes proyectos que tenga el grupo en la área de inteligencia artificial y en Machine Learning para realizar el trabajo de grado entonces muchas gracias y saludos a todos ¿Rodrigo? A ver, bueno buenas tardes a todos estoy, a ver si no se ve casi mi trabajo fundamental ha sido siempre en algorítmica eso quiere decir en temas tanto de corrección como de eficiencia son cosas muy fundamentales que se aplican no solo a lo que se puede entender en un curso de pregrado incluso de maestría de algoritmos sino en plataformas distintas incluso paralelismo programación lógica programación funcional en todas esas plataformas también hay que pensar en estas otras cosas he también incursionado en el tema de de validación y verificación estadística que atiende menos a o sea tiene que ver con con pensar cómo llegan los datos y lo que uno espera y lo que pasa en la mitad no importa tanto sino simplemente una una versión de caja negra de los de los programas cuanto a uno espera que pase tal cosa y si no y si no pasa pues está mal y en ese sentido uno uno puede pensar en en desentenderse un poco de de hacer las cosas muy bien desde el principio y tratar de que estadísticamente pasen las 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 pruebas que no hace con esa óptica uno puede puede tal vez cambiar un poco la noción de corrección de de los de los algoritmos eso se puede usar también en cualquier plataforma lastimosamente en ese momento no no estoy en plan tan directo de investigación porque por edad entre otras debería estar ya jubilado pero por cuestiones de de la situación de la pandemia de de todo esto que que nos está pasando pues me me enganché por un año más con con el departamento y entonces estoy apoyando mucho más en docencia que que en investigación pero por supuesto le ofrezco a todos mi colaboración en lo que se les ofrezca estoy ahí dispuesto y como crítico por supuesto voy a estar ahí todo el tiempo muchas gracias muchas gracias Silvia bueno buenas tardes soy Silvia Takahashi Nicolás ya habló un poco de lo que yo en lo que yo trabajo trabajo en en lenguajes de programación en diseño en diseño implementación de lenguajes de programación también trabajo pues la parte inteligencia artificial es para aplicar técnicas de pues de inteligencia artificial he trabajado en proyectos con el departamento de ingeniería civil con el grupo de investigación si aqua para hacer para hacer en proyectos para mejorar temas de distribución de agua potable para hacer para poder hacer diseño de los de las redes y también para poder hacer análisis de las mismas redes en lo que estoy trabajando últimamente bueno bueno entonces si con eso tenemos como una visión más grande de los diferentes temas que estamos trabajando igual pues obviamente esto es como un resumen de un minuto pero pues para hacernos una idea de en que estamos dentro del grupo como los diferentes intereses entonces si no hay dudas o más preguntas pasemos ya a la parte de el seminario entonces bueno hoy voy a hablar de un poco una de mis pasiones esta es digamos que yo concentro mi atención en bastantes cosas y una de ellas es la construcción de sistemas de adaptación dinámica ya un poquito más adelante vamos a hablar de ellos y esta charla es una charla que dimos con una colega de Irlanda que trabaja en Trinity College Dublin se llama Ivana Uspari si quieren ver la charla original con ella está en nuestro canal de YouTube y pues la idea de esta charla la vimos la semana pasada que era parte de un paper que presentaba la posibilidad de construir un tipo de sistemas que se llaman los sistemas de adaptación colectivos que son sistemas muy complejos y ahorita vamos a pasar por las características de esos sistemas de cómo construirlos a partir de abstracciones de los lenguajes de programación entonces pues esto está basado en diferentes estrategias y abstracciones que hemos construido en lenguajes de programación para hacer sistemas de adaptación dinámica y mostrando cómo esos lenguajes sirven para poder construir estos sistemas colectivos ¿listo? entonces pues para darles una ah bueno antes de empezar de hecho si tienen dudas o preguntas siéntanse libres de hacerlas en vivo ya que estoy pendiente del chat si me dicen en el chat cómo tengo una pregunta les puedo dar la palabra sin ningún problema la idea no es que sea como una charla seca donde yo hablo y ustedes ponen atención y de pronto entienden sino pues la idea es que todos nos llevemos la idea general de estas charlas entonces ahora sí ¿cuál es la idea de los sistemas estos sistemas colectivos realmente están pensados como desde dos grandes perspectivas que es que por una parte tienen que ser sistemas adaptativos y esto quiere decir que tienen que responder autónomamente a los cambios en su ambiente de ejecución eso quiere decir si pensamos en todos estos sistemas que están de moda hoy en día como los sistemas ciberfísicos los sistemas del internet de las cosas pues yo estoy recibiendo información de otros sistemas de sensores de los usuarios todo el tiempo y esa información que estoy recibiendo puede marcar la pauta para la forma en la que yo debería ejecutar mi sistema entonces a partir de analizar esa información y ver esa información que tengo disponible sobre el ambiente yo podría modificar mi comportamiento de una forma que sea más apropiado para la información que es disponible entonces en esa forma estoy adaptando mi comportamiento al ambiente esa es como la primer gran parte de estos sistemas colectivos y la segunda parte está basada en la interacción entonces toda la idea de los sistemas colectivos es que son grandes sistemas que son sistemas distribuidos donde diferentes entidades del sistema están interactuando entre ellas entonces la interacción es súper importante pero más que simplemente permitir la interacción como en los sistemas distribuidos clásicos la idea es que el sistema permita que estas interacciones den cabida a nuevo comportamiento que va a emerger a partir de las interacciones entonces básicamente las entidades están siguiendo su comportamiento y cuando empiezan a interactuar entre el comportamiento de ellas puede emerger nuevo comportamiento entonces esas son las dos grandes cosas de las cuales las cuales estamos persiguiendo al construir estos sistemas colectivos y el punto de la charla es realmente bueno y yo como hago para construir estos sistemas como puedo construir un sistema de entidades dentro de mi sistema que me permitan adaptarme al ambiente y que además me permitan interacción no predefinida entre los diferentes agentes del sistema y entonces para hacer esto nosotros dividimos esta gran pregunta de y como construyo estos sistemas entre cinco preguntas de granularidad más fina donde a lo que estábamos apuntando es bueno pues si tengo que permitir adaptación entre el sistema entonces pues tengo que ver cómo puedo introducir nuevo comportamiento al sistema cómo puedo adaptar el comportamiento que ya estoy ejecutando dentro del sistema cómo puedo estar seguro que estas adaptaciones de comportamiento van a pasar cuando son necesarias y van a ser apropiadas para ese sistema y el momento en el cual de hecho voy a ejecutar mi adaptación todas estas preguntas son realmente preguntas que conciernen más con los sistemas adaptativos pero pues es una gran parte de los sistemas colectivos y la otra pregunta es como bueno y qué pasa con la interacción cómo me aseguro que las diferentes entidades entre el sistema sí pueden interactuar y cómo manejo esa interacción entre los sistemas ¿listo? entonces pues para llevar estas cinco preguntas nosotros lo que hicimos fue construir una mini aplicación de un sistema de administración de transporte que es un sistema colectivo donde también es un sistema de colectivos porque habla de buses donde la idea es que yo tengo diferentes sistemas que tienen que interactuar entre ellos entonces mis diferentes sistemas son las diferentes rutas de los buses que pues cada una de ellas está compuesta de los buses las estaciones en la ruta los pasajeros que están utilizando esos buses y además entre ellas pues van a tener puntos de interacción en los puntos en los que pues literalmente físicamente se intersectan las rutas y todos ellos van a depender como de condiciones globales que son las situaciones del tráfico dentro del sistema pero además para la construcción de este sistema como nosotros queremos es pensar en cómo se puede adaptar el sistema y que este sistema realmente no es el sistema de transporte sino el sistema de administración de transporte entonces lo que queremos poner atención es a diferentes situaciones que pueden pasar dentro del funcionamiento normal del sistema entonces este es un sistema que por su misma interacción y por las condiciones de los agentes los agentes siendo los buses las estaciones y los pasajeros pues va está cambiando continuamente en su estado básicamente y pues para mantener la discusión centrada nos enfocamos solamente en tres tipos de alertas para esta aplicación como situaciones extremas en las que el comportamiento de la aplicación del sistema tiene que cambiar que son estas tres que están acá entonces pues si por alguna razón se bloquea una de las rutas de mi sistema pues tengo que pensar qué es lo que debo hacer y esto se puede bloquear temporalmente por un accidente o algo que está pasando en la vía o pueden ser de temporalidad más larga donde pueden estar arreglando la vía entonces pues tengo que modificar la ruta de alguna forma también tenemos que ver qué pasa cuando las estaciones están llenas y qué pasa cuando los buses están llenos entonces son tres situaciones que están afectando en general todos los agentes que están vivos dentro de cada uno de estos subsistemas dentro de cada una de las rutas entonces para poder manejar estas situaciones como pueden pasar en cualquier momento de ejecución del sistema y en cualquier lugar pensando como física pues cualquier ruta puede estar afectada por un bloqueo en cualquier momento se puede llenar cualquiera de las estaciones y todas esas modificaciones yo no las puedo tener en cuenta de antemano porque pues eso depende de las otras variables del sistema las otras variables que están afectando el estado del sistema entonces por ejemplo si se llena una estación bajo un estado donde todos los buses están en los parqueaderos entonces puedo decir como no tengo que enviar buses a esa estación pero si se llena la estación cuando todos mis buses ya están en uso entonces necesito otra política para poder modificar el comportamiento del sistema entonces pues lo que queremos hacer es precisamente concentrarnos en esa modificación del sistema y para hacer eso estamos usando una técnica que se llama programación orientada del contexto que es un paradigma que permite precisamente hacer esta modificación del comportamiento de forma dinámica es una estrategia que viene construida desde el lenguaje de programación entonces pues estas son abstracciones al nivel del lenguaje de programación que me permiten hacer esta modificación dinámicamente dentro del comportamiento de mi sistema ¿listo? y de hecho en particular como este es el gran tema de investigación en el que yo trabajo en el desarrollo de lenguajes de programación orientados al contexto entonces pues para empezar a definir nuestro sistema entonces toda la aplicación yo realmente puedo empezar desde la definición básica de los de los agentes del sistema entonces esto es simplemente la definición base lo que yo pensaría que el sistema tiene que hacer si no tenemos en cuenta ninguna de las alertas que están presentes en el sistema entonces entonces si vivimos en un mundo perfecto ¿cómo funciona el sistema? y pues presentamos la definición aquí lo importante de esta definición es que no estamos haciendo nada raro sobre la construcción del sistema simplemente estamos diciendo pues estos son objetos del mundo para este ejemplo particular que vamos a usar hoy son ejemplos en son objetos de javascript porque vamos a utilizar un lenguaje orientado a contextos que está definido sobre javascript pero eso es más como un detalle tecnológico que algo que nos va a impedir esto yo podría definirlo sobre cualquier lenguaje entonces si piensan en cualquier cosa en java en fsharp en swift cualquier lenguaje que puedan pensar simplemente definan sus entidades base como las definirían para cualquier aplicación y después las abstracciones que podemos construir utilizando programación orientada de contexto se van a poder pegar a esa pues como a la definición normal del lenguaje sin ningún problema y entonces pues así funcionan los lenguajes y hay una característica especial de esta aplicación y es que cada una de estas entidades está corriendo como su propio loop de ejecución continuamente independiente de las otras entidades entonces pues cada uno de estos agentes simplemente está en lo suyo y despreocupado de los otros agentes ¿listo? y entonces pues tenemos que definir qué es lo que queremos hacer con el sistema cuando se encuentran estas alertas entonces las tres alertas que habíamos definido antes cuando las estaciones están llenas cuando los buses están llenos y cuando hay bloqueos en las vías entonces esto es solamente un ejemplo del comportamiento que puedo tener más adelante vamos a ver pues que puedo tener distintos comportamientos y que de hecho comportamiento puede emerger de esto pero simplemente para tener una idea de bueno y cómo empiezo a construir estas cosas entonces por ejemplo si se llenan las estaciones yo las quiero cerrar y dependiendo de la ruta que vayan a tomar los pasajeros dirigirlos en la dirección de su trayecto entonces pues dirigirlos a la estación más cercana que les sirve para su ruta si los buses se llenan entonces lo que quiero hacer es evitar que sigan subiendo buses que sigan subiendo pasajeros a ese bus y adicionalmente quiero poder enviar buses a la estación en la cual el bus se encontró lleno como si en una estación ya no pueden entrar pasajeros entonces quiero enviar buses hacia esa estación para permitir a los pasajeros que no permití subir al bus lleno pues permitir que sigan en su ruta y en los casos en los que hay un bloqueo en la vía esta es la versión más general de la adaptación al bloqueo pero simplemente pensemos en bloqueos dentro de la vía de una forma general y lo que queremos hacer es pues si tengo un bloqueo en la vía quiero dividir la ruta para que no tenga en cuenta el bloqueo entonces básicamente a partir del bloqueo divido mi ruta en dos rutas y son dos rutas que ahora están funcionando independiente entonces básicamente ese sistema de la ruta lo partí en dos nuevos subsistemas y cuando los pasajeros llegan al extremo donde está el bloqueo pues simplemente dirigirlos a la siguiente estación como va paseando el bloqueo listo entonces eso es lo que este es el tipo de comportamiento que queremos tener ahora la pregunta es bueno y cómo hacemos eso y no solamente cómo lo hacemos cómo lo hacemos de una forma en la que no sea invasiva para la aplicación base que construimos y que además pueda ser reutilizada y fácil de mantener hacia el futuro entonces no solamente estamos pensando en técnicamente cómo lo voy a hacer sino también tenemos que tener en cuenta como propiedades de ingeniería de software que son importantes para poder asegurar como una continuidad del funcionamiento del sistema listo entonces pues como tenemos que enfocarnos nos vamos a enfocar en esta alerta de qué pasa cuando los buses están llenos entonces aquí hay tres factores realmente hay dos factores importantes que tengo que tener en cuenta el primero es que tengo que representar en mi sistema de alguna forma que esta alerta existe y la forma de hacerlo es definiendo una nueva entidad del sistema que se llama un contexto que simplemente representa esa alerta entonces esto lo pueden pensar como si fuera un objeto literalmente como los que definimos anteriormente que simplemente dice yo soy un contexto y estoy representando que hay un bus lleno y la segunda cosa que es importante es poder definir el comportamiento que está asociado a ese contexto y entonces para eso lo que podemos hacer es definir un nuevo objeto que defina precisamente ese comportamiento entonces acuérdense que cuando tenemos los buses llenos lo que queremos es que no puedan subir pasajeros entonces aquí simplemente estoy permitiendo que los pasajeros que están en el bus se bajen y además para el punto en el cual está el bus que se llenó quiero enviar un nuevo bus para que apoye la ruta que son como el último método que se está llamando ahí dentro de ese bloque y esas dos cosas son las cosas que son importantes pero ahora también pues esto tiene que hacer parte del sistema que ya estaba construido en la diapositiva rosada hace un rato de alguna forma y la forma de hacerlo es por medio de una abstracción que se llama adapt que me permite decir bueno ahora voy a tomar este bus que está lleno y le voy a aplicar este nuevo comportamiento de bus lleno que acabo de definir en el momento en el que yo sé que tengo esa alerta del bus lleno representada por el objeto del contexto y eso es lo mínimo que tengo que hacer para poder integrar mi adaptación dentro del sistema que ya existe ¿listo? entonces una cosa que hay que notar acá es que cada uno de estos bloques simplemente están definiendo objetos normales de javascript entonces aquí no hay nada como no hay nada nuevo dentro de la definición del lenguaje lo que quiere decir que para poder construir este tipo de sistemas yo realmente lo único que tengo que saber es programar y un poquito las nuevas abstracciones pero pues no tengo nada sumamente raro dentro del sistema y además de eso no solamente estamos definiendo cada una de estas cosas como objetos regulares del sistema sino que además todos estos objetos se pueden definir de forma independiente entonces cada una de estas cajitas es un módulo independiente del sistema que yo puedo introducir durante la ejecución del sistema además entonces cuando yo decía pues no podemos definir todas las posibles alertas que vayan a pasar en nuestro sistema entonces a medida que estas alertas vayan pasando yo puedo decir como para esta situación específica puedo definir este contexto lo introduzco en el sistema para generar esa asociación con la alerta y lo que queremos que haga la aplicación es este nuevo comportamiento que nadie nunca había escrito antes en el sistema lo escribimos y lo ponemos dentro del sistema entonces puedo tener esa adaptación no solamente de una forma dinámica como ya vamos a ver sino que además puedo introducir nuevo comportamiento durante la ejecución del sistema y pues esa última cajita la que está más abajo representa realmente lo mínimo que tengo que hacer no puedo hacer menos para poder conectar estas tres entidades que están interactuando en el sistema que son el contexto la entidad base del sistema que estoy adaptando y el comportamiento nuevo que estoy adaptando entonces eso es realmente lo mínimo que necesito hacer listo entonces en este punto ya tenemos definidas nuestras entidades del sistema nuestras entidades bases del sistema tenemos definidos nuestros contextos y nuestro comportamiento entonces tenemos definido el contexto como esas situaciones especiales del sistema y el comportamiento que queremos aplicar para el sistema ahora la pregunta es bueno y como hacemos que estas cosas pasen juntas aquí la clave es esa abstracción de adapt que me permite definir adaptaciones a diferentes niveles del sistema entonces por ejemplo puedo adaptar una instancia específica todas las instancias que responden a una clase una función específica y esto me permite tener adaptación del sistema a un nivel de granularidad muy fino porque puedo adaptar exactamente lo que necesito y el resto de la aplicación dejarla totalmente quieta entonces no necesito hacer como una refactorización completa de mi adaptación lo cual me permite tener adaptaciones de forma global o localizada pero además de eso una cosa que está pasando acá es que todas nuestras adaptaciones están siendo introducidas de forma independiente eso quiere decir que cuando yo defino un contexto y el comportamiento que estoy asociando con ese contexto realmente ellos no se tienen que conocer ellos solamente dicen como yo soy el comportamiento para este contexto cuando los conecto con la abstracción adaptada y además puedo tener muchas de estas adaptaciones para una misma entidad base del sistema entonces por ejemplo yo puedo adaptar todos los buses con esta adaptación de bus lleno o puedo adaptar todos los buses con una adaptación específica para cuando la vía está bloqueada y estas adaptaciones del bus lleno o vía bloqueada no tienen que conocerse entre ellas tampoco sin embargo una cosa que puedo hacer es permitir como reutilización y composición de estas adaptaciones también dinámicamente un segundito Rodrigo está preguntando cómo se discute la corrección del sistema eso realmente suele no pasar básicamente pues corrección no hay hay validación que las cosas no estén dañadas ese problema de corrección es un problema difícil que aún no se ha resuelto estamos trabajando en ello pero pero si no puedo asegurar que pues estoy corrigiendo la alerta es simplemente como tengo una acción y espero que funcione pero puedo modificar también esa acción entonces ahorita más adelante podemos ver como la evolución de esas acciones que que resuelven las alertas listo entonces yo puedo componer mis adaptaciones y la forma en la que compongo las adaptaciones es por medio de esta nueva abstracción que está enrosado acá que se llama proceed y lo que hace proceed es decir como yo estoy ejecutando dentro de una adaptación miren que este broken boss behavior es el comportamiento asociado a un contexto pero además yo estoy diciendo voy a usar todas estas funciones y además lo que quiero hacer es poder utilizar una nueva adaptación como una nueva adaptación que ya está siendo ejecutada en el sistema y aquí la clave es que no sé cuál es esa adaptación entonces en el momento en el que yo voy a ejecutar proceed sé que voy a ejecutar la siguiente adaptación que está disponible pero no sé cuál es puede ser cualquiera de ellas y entonces lo que tengo que pensar es pues qué puedo hacer con el o sea cómo funciona esa interacción de composición entre las adaptaciones entonces si yo tengo estas dos adaptaciones básicamente pueden pasar tres cosas que el bus se llene antes que se bloquee la vía y en ese caso lo que pasa es que voy a ver primero el comportamiento del bus y después el comportamiento de la vía bloqueada entonces primero voy a ver aquí el código de la derecha y después el de la izquierda y de hecho en este caso particular solamente voy a ver el código de la derecha porque miren que por más que las dos situaciones estén acá el código de la derecha dice ejecute esto y ya y como están ejecutando sobre la misma función pues el código de la derecha no tenga proceed me dice que no voy a seguir al código de la izquierda la otra la otra posibilidad que tengo es que se intercambien los roles entonces si primero se bloquea la vía y después se llena el bus entonces primero me voy a comportar como este código de la izquierda que va a ejecutar y en el momento en el que llegue al proceed lo que dice es ahora tengo que ejecutar la siguiente adaptación que es esa adaptación de el bus y pues esto me da una como un gran dinamismo dentro del sistema sin embargo si yo no quiero tener ese dinamismo también puedo un poco fijar la forma en la que se están ejecutando las adaptaciones por medio de una abstracción que se llaman las políticas de contexto que básicamente me organizan la forma en la que yo siempre voy a ejecutar el sistema y en este caso pues en este ejemplo lo que estoy haciendo es primero ejecutar el código de la izquierda y después ejecutar el código de la derecha entonces esto me permite como hacer manejar esa interacción de una forma más dinámica entre las adaptaciones que estoy definiendo y ahora la pregunta es bueno y como me aseguro que eso está pasando cuando debería pasar y para eso entonces lo que tenemos en estos sistemas es un módulo que se llama como el descubrimiento de contextos y ese descubrimiento de contextos lo que hace es conectarse con la información que me está llegando de el ambiente entonces esto puede ser como un monitor o un sensor que simplemente está recibiendo información del ambiente ya sea como externa o interna del ambiente y a partir de la información que le está llegando toma una decisión y toma una decisión para poder decir si está o no en una situación que eso se hace por medio de estas abstracciones de activar o desactivar los contextos entonces para el caso del bus entonces yo digo si el bus está lleno el 70% digo que el bus está lleno y si está menos del 70% digo que el bus no está lleno y entonces ¿cuál es el efecto que esto tiene dentro de la aplicación? pues mi aplicación como les explicaba por el principio la aplicación base tiene esta entidad del bus que simplemente está ejecutando ya sola y lo que dice es como estoy haciendo mi trabajo que es ejecutar los métodos que están definidos para mí pero en el momento en el que el sistema reconozca que el bus está lleno lo que hace es decirle al contexto del bus lleno usted está activo y eso inmediatamente me obliga a empezar a comportarme con el comportamiento asociado a ese contexto entonces con el comportamiento del bus lleno y pues el bus sigue ejecutando en su mismo loop no ha cambiado nada para el bus simplemente el bus sabe que cuando se está moviendo tiene que ir a la siguiente estación y la forma de llegar a la siguiente estación es lo que cambió pero para el bus eso es totalmente transparente el bus no sabe que está ejecutando una adaptación simplemente sabe que está ejecutando los métodos que tiene que ejecutar y entonces en el momento en el que el bus deja de estar lleno pues el contexto va a ser desactivado y eso lo que hace es como desaparecer ese nuevo comportamiento que habíamos puesto del sistema y el bus sigue comportándose como se venía comportando antes entonces esa es la forma en la que me permite pues puedo tener como esa interacción entre adaptaciones ahora la pregunta es bueno y cómo hago para manejar esa interacción cómo cómo puedo tener interacción de la cual yo ni siquiera sé que debería estar pasando entonces para eso nosotros planteamos los dos soluciones la primera solución está basada en la interacción entre los contextos entonces pues este es un modelo de ejecución formal que definimos para manejar aplicaciones de programación orientada de contextos en sistemas distribuidos que es básicamente una red de Petri distribuida donde permitimos definir relaciones entre estos objetos de contexto entonces por ejemplo acá si tengo dos tipos de contextos como cuando el parqueadero de los buses estaba vacío y cuando el bus está lleno estas dos cosas no deberían pasar al mismo tiempo porque cuando queremos utilizar el bus lleno lo que necesitamos es poder llamar un bus a que apoye al bus que se llenó y ese bus viene del parqueadero de buses entonces si el parqueadero de buses está lleno no debería permitir ese comportamiento porque en algún momento voy a decirle al parqueadero como despacho un bus y no voy a tener un bus para despachar entonces eso me va a generar un error en el sistema entonces ese tipo de interacciones yo las puedo definir de antemano y eso me permite que cuando los diferentes sistemas empiecen a interactuar en el ambiente entonces pues cada una de estas cajitas punteadas es un subsistema independiente que entran al mismo ambiente y de acuerdo a esa definición de interacción entre los contextos ellos empiezan a interactuar directamente entre ellos y pues tengo toda la interacción definida ahora ¿qué pasa si yo no puedo definir esa interacción? si tengo los contextos pero realmente no sé cómo deberían ejecutarse entonces lo que hicimos acá es definir en el cual utilizando ¿cómo se llama? este aprendizaje por refuerzo yo tengo las diferentes adaptaciones dentro de mi sistema y miro a ver cómo se comportan y miro a ver cómo se comportan cuando están interactuando entre ellas entonces eso quiere decir cómo están funcionando cuando pasan dos al tiempo cuando pasa solo una cómo se deberían componer y este sistema me permite descubrir entonces esta es la parte del sistema del comportamiento emergente me permite descubrir qué debería hacer con mis diferentes adaptaciones en caso en el que tenga dos situaciones al mismo tiempo entonces yo puedo descubrir si las adaptaciones son compatibles si tienen conflicto o si son independientes sin que el sistema tenga conocimiento sobre estas categorías simplemente el sistema sabe pues va ejecutando y dice como cuando ejecuto esta adaptación y esta adaptación realmente nada importa entonces son independientes cuando ejecuto esta adaptación y después esta adaptación el objetivo del sistema llegó más rápido al objetivo del sistema entonces las debería componer y si cuando ejecuto esta adaptación y esta adaptación el sistema se daña pues esas están en conflicto y no las debería componer entonces el sistema puede descubrir esas interacciones y en ejecuciones siguientes del sistema puede puede ejecutarlas de tal forma que se compongan o no se compongan a partir de estas interacciones que aprendió entonces ya para concluir pues esto es una gran visión de cómo construir estos sistemas básicamente esto ha sido pues como años y años de trabajo en definir programación orientada al contexto como estos lenguajes y cómo poder manejarlos que nos llevaron como a este mundo de los sistemas colectivos entonces la idea de nuestras cinco preguntas de cómo lo construimos pues la idea es construir estas abstracciones modulares desde el principio que me permitan definir el comportamiento este comportamiento además se puede introducir dinámicamente y se puede componer dinámicamente que ahí es como está el corazón de todo este trabajo y además tengo que asegurar que estas adaptaciones están pasando de una forma reactiva e inmediata de acuerdo a las situaciones del ambiente entonces cuando el ambiente se da cuenta que hay un contexto lo que dice es inmediatamente reaccionar a ese contexto y empezar a ejecutarlo en ese momento y la forma en la que estamos manejando las adaptaciones está basada en esta interacción predefinida entre el sistema o utilizando interacciones que el sistema va aprendiendo a partir de ejecuciones previas del sistema listo entonces pues esa era la presentación un segundo voy a dejar de compartir acá si mi computador vuelve a funcionar bueno mientras tanto no sé si tienen preguntas al respecto esto es una visión general de pues como decía estos son han sido años de trabajo en en estos temas y básicamente detrás de cada una de las diapositivas hay un paper completo que trabaja en ese sistema específico y pues el objetivo de esta de este paper era presentar la generalidad de cómo construir este tipo de sistemas Nicolás hace una pregunta si entiendo por esto que digamos esto es bastante es un ejemplo pero por supuesto no podría inventarse otra otra situación en la que algo muy similar tuviera como una especie de framework o arquitectura de construcción de este tipo de sistemas adaptivos que otros ejemplos hay por ejemplo me imagino rápido como hablando del mismo tráfico de Waze o alguna cosa de ese estilo este tipo de cosas se podrían hacer también o sea lo que estás haciendo es como una plataforma o ya está hecha la plataforma en donde se pueden definir estos sistemas desde la próxima de la próxima Gracias. Pienso entonces la arquitectura de las cosas es similar, o sea que se definen como los objetos del sistema, como objetos JavaScript y las alertas como también esos monitores que están chequeando los objetos. Y la misma ocasión, eso es lo que se puede hacer con el lenguaje. Gracias. 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 Gracias, Nicolás. Chao. Gracias. 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 Gracias.